Bienvenidos, amigos de los negocios brutales. Hoy, para celebrar Halloween, pues no podía ser menos, os tenía que traer un vídeo en el cual hablara de algún tema que da un poquito de miedo. Entonces, he estado pensando que os podría comentar, y precisamente hace muy poquito, no voy a hablar de Lopetegui, del pobre buen hombre Lopetegui, que pobre como ha acabado, vaya mala racha. Tampoco os voy a hablar del crack de Dembélé, que nunca mejor dicho, vaya pedazo de crack. Pero, sí que os quiero hablar de un tema que da un poquito de miedo. Y no es otra cosa que cómo está la justicia en nuestro país. La verdad es que da bastante miedo, bastante miedo. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque el otro día, Edu me mandó por WhatsApp el requerimiento de embargo ya, después de la sentencia, bueno, no sé si sabéis, que Edu fue la persona que denunció a Sports Social Market y quién ganó el juicio a Sports Social Market. Sí, ese famoso juicio de, no, no se ha presentado el Tony Freysha, porque si me presento, vamos, gano el juicio con la punta. Pues, bueno, pues ni se presentó, ni se ha presentado nunca, ni han requerido nada. Entonces, Edu me mandó en PDF el requerimiento de embargo ya, de la sentencia, de lo que es la multa más lo que le tienen que devolver a él el dinero. Y, bueno, pues, ¿qué os voy a decir? La verdad es que no os voy a decir nada hoy que no sepáis ya. La justicia de este país a mí me da la sensación que es una puta mierda, que funciona muy mal. Y, además, es como que, no sé, yo creo que las personas, entre comillas, que no damos problemas o que no generamos problemas, la verdad es que la justicia la utilizamos muy poquito. Bueno, por lo menos yo intento acordarme de cuántas veces he estado en un juzgado y ha sido solo en dos ocasiones. Una porque un tarao me quería apuñalar, pero, bueno, pobrecito, se escapó de un psiquiátrico y son cosas que pasan, ¿no? Si te cruzas en la calle con él, pues, pueden pasar estas cosas. Y la otra fue, pues, porque el señor Antoni Freixa me denunció por publicar noticias calumniosas y porque soy un periodista muy malvado y muy malo y esas cosas, ¿no? Pero, bueno, vamos, que no llegó a ser un juicio, simplemente era un acto de conciliación donde yo me presenté, él no apareció y, bueno, nos echamos unas risas porque dijimos, oye, ¿qué noticia calumniosa e injuriosa? O sea, aquí estamos contando la verdad y todo quedó en eso, simplemente un acto de intimidación que, bueno, así es como trabaja este personaje y nada, nos fuimos a nuestra casa y ya está. Pero, vamos, quiero decir que en casi 40 años de mi vida he estado dos veces en un juzgado. Entonces, pues, sinceramente, a eso es a lo que me remito, ¿no? Que realmente la justicia me da un poco la sensación que está hecha para la gente que es problemática o, bueno, la gente que... no sé cómo decirlo. Un poco es esa frase, ¿no? Que todos tenemos en mente, ¿no? De decir que parece ser que la justicia está hecha para los chorizos, ¿no? Para los ladrones, para los maleantes, para los delincuentes, para la gente de mala calaña, ¿no? Y, bueno, al final, pues parece un poco que sí, ¿no? Porque es como que las leyes están dictadas, ¿no? Y de la manera que están dictadas y están hechas es como que favorecen un poquito a estas personas, ¿no? No, no, no. Evidentemente, ¿no? Que todos somos inocentes hasta que la justicia determine lo contrario. Sí, vale, sí, está muy bien. Pero hay casos que la gente no es inocente y la justicia no determina que sean culpables. Entonces, como la justicia, evidentemente, está bastante saturada y no actúan de oficio en según qué cosas, pues los que nos vemos afectados o todos aquellos que nos hemos visto involucrados y hemos perdido dinero y hemos palmado pasta, pues nos tenemos que joder, porque no hay más. Así que, luego pasa lo que pasa, ¿no? Que un día aparece uno que le han metido una puñala en la calle porque le estafó al otro, porque el otro le pegó una palita. Bueno, estas cosas, desgraciadamente, pasan. Pero pasan porque hay los mecanismos legales que quizá no funcionan como deberían. Si funcionaran las cosas como debieran, igual este tipo de cosas no pasarían. No digo yo que tengan que pasar o que hayan pasado, pero en algunas ocasiones seguro que hay gente que se toma la justicia por su mano, porque evidentemente la desesperación o la frustración de que la justicia como debiera no funciona, pues entonces pasa lo que pasa. Pero bueno, vamos a ver la ejecutoría penal que me ha mandado Edu, ¿no? Un poquito de esto de Sports Social Market, que era el tema que yo os quería comentar para que veáis, ¿no? Un poco, y bueno, pues ya que estamos en Halloween y este tema da un poquito de miedo, ¿no? Por todo lo... cómo ha funcionado, cómo ha pasado, etcétera, etcétera. Dice que, bueno, el denunciado es Sports Social Market, el denunciado el que sería el representante legal de Sports Social Market, y fijaros, tanto en la casilla del procurador como del abogado están en blanco. Me hace gracia, ¿eh? Que un abogado como Tony Freysha, que, bueno, que es el representante de Sports Social Market, el presidente, llámale como quieras, siendo abogado, es que ni se haya presentado. O sea, yo de verdad me da... no sé, me río por no llorar, porque pienso, tío, qué poquito respeto que tenemos por la justicia. No sé, preséntate. Además, si era tan fácil como presentar las condiciones y las mierdas esas que os inventasteis, etcétera, etcétera, y vosotros lo teníais tan claro, pues no sé por qué nos presentasteis. Pero bueno, viene a decir así un poco, bueno, el decreto, bla, 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 bla... Dice los antecedentes, de hecho, bueno, dice que simplemente nos recuerda que se acordó requerir a Sports Social Market el pago de la multa y las responsabilidades civiles objeto de la presente bajo apercibimiento de apremio contra sus bienes en caso de impago contra sus bienes. Bueno, en fin, no sé yo qué bienes debe tener Sports Social Market y la gente que lo representa. Pero bueno, dice fundamentos de derecho, que es donde dice cuáles son los artículos que se ejecutan en este caso. Y vamos a la parte dispositiva, que es donde dice que acuerdo el embargo de bienes de Sports Social Market hasta cubrir la suma de 543,87 euros, extendiéndose la ejecución a los siguientes bienes. Embargo telemático de los depósitos bancarios o saldos favorables en cuentas abiertas a nombre del ejecutado. Bueno, me parece a mí que en esas cuentas no quedan ni telarañas, pero vamos, que ahí vamos, que todo, oye, que querer es poder. En las entidades bancarias existentes hasta el límite máximo la cantidad arriba indicada. Encontrándose la mercantil ejecutada en paradero desconocido, vamos, imaginaros, la mercantil ya está en paradero desconocido. Notifíquesele la presente resolución mediante edicto que será publicado en el tablón de anuncios de este juzgado por el tiempo legalmente acordado. Esto es como en el colegio, cuando ponían un anuncio que te lo ponían en el cartel, en el tablón de anuncios del colegio, y te enterabas o del instituto o la universidad y se enteraba la gente de la universidad. Pero vamos, me parece a mí que toda esta gente creo que se enteran por mí, porque lo que sería enterarse por vía judicial, me parece a mí que no sé, no sé. De hecho, intentaron hasta en dos o en tres ocasiones hacer entrega de lo que eran las citaciones, etcétera, etcétera, pero bueno, nunca nadie apareció. Así que ya veis cómo está el tema. Sí, tiene, bueno, hay un recurso directo de revisión, bla, bla, vamos, que tienen tres a cinco días de plazo, pero vamos, ya os digo yo, que vamos, que ahí no se va a presentar ni el tato. Así que, fijaros qué historia, fijaros cómo ha acabado todo el asunto este, es por social market, embargar bienes, ostras, ahora sí que podemos decir, ya alto y claro, que cuando decían que sí, la mitad de todo el dinero, lo llevaremos a una cuenta al Banco Sabadell, ahí sí, sí, con todas nuestras piruletas y nuestras chuches que vamos a tener guardadas en una caja fuerte, pues me parece a mí que en esa cuenta no hay nada de nada de nada de nada, porque parece ser que comentaba el otro día la fiscal que, bueno, que ya se han declarado en bancarrota. Así que aprovecho también para comentároslo a todos aquellos que me seguís mandando mails, que realmente me sorprende que aún haya gente que casi después de siete meses de que esta empresa se fuera al traste y se fuera al carajo, que era donde se tenía que ir, porque no había otro sitio para ella, aún hay gente que me manda mails, ¿no?, y diciéndome tal. El otro día me sorprendió que una persona me dice, es que me han estafado tres mil euros, ¿qué puedo hacer? Y bueno, ayúdame a recuperar el dinero. Y bueno, llegados a este punto y visto cómo ha ido todo el asunto, yo lo que os puedo decir es, oye, acercaros a la comisaría y denunciar, yo sé que perdéis un rato, pero coño, pero denunciarlo, ni que sea, por yo que sé, oye, pues mira, por pasar el rato, ir a denunciarlo, ¿no? Ya la justicia está bastante saturada, vamos a saturarla más, no pasa nada. Fijaros que la querella de Indexport lleva no sé cuántos meses investigando y aún la cosa está que, bueno, está muy parado. Así que, no sé, toda esta gente que me pedís, oye, David, tal, se intentó en su momento el reunir a gente, no se llegó a la cifra económica que se pedía, que pedía el bufete de abogados para llevar esto. Además, visto lo visto, pues, no sé, como que, oye, ¿cuál es la parte que me da miedo a mí de todo esto? ¿Por qué os decía yo, no? Hoy Halloween, tal, Sport Social Market, ¿por qué os digo esto? Es muy simple, porque un poco con todo esto que ha pasado y toda esta sentencia, el embargo de bienes, etc., etc., es un poco como que estamos dando cuerda a que, tío, a que la gente delinca. O sea, ahora vamos a ponernos todos a crear SLs con una responsabilidad de 1.000, 2.000, 3.000 euros, da igual, lo que sea, con, vamos, con una cantidad, la cantidad mínima y necesaria, no sé si son 500 euros o 300 o 1.000, yo que sé. Pero vamos a ponernos a crear SLs, a montar pufos, a montar chanchullos, a montar estafas, porque esto es una estafa como una catedral, vamos, no lo digo yo, lo dice directamente el juzgado ya, delito estafa, o sea, que vamos a ponernos todos a montar estafas aquí, vamos a estafar a todo el mundo y, oye, luego cogemos, decimos que no tenemos dinero, que nos declaramos en bancarrota, hacemos suspensión de pagos y cada uno se va a su casa. Aquí nadie se presenta a los juzgados, la justicia no hace nada, nos ponemos todos a chorizar, oye, pues fantástico, esto realmente a mí me da un poco la sensación de que suceden estas cosas. Y además la justicia, que sí, está saturadísima, bueno, lo que tú quieras, da más trabajo, ¿por qué no damos más trabajo y contratamos a más jueces y se hacen más oposiciones para jueces, para fiscales, para procuradores, coño? No hay tantos miles de parados, pues coño, vamos a hacer algo al respecto. No sé, yo, la verdad, a mí me sorprende mucho, me sorprende mucho que pasen estas cosas, oye, que alguien pueda montar una empresa, y ojo, que no es una empresa que has engañado a tres tíos y que les has cascado 3.000 euros, no, 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 aquí ha habido cientos y miles de afectados y ha habido gente que ha palmado dinero, ¿de verdad? Y no es aquello de decir, no, es que yo soy Joseph Ahram, que he invertido en una nueva empresa, que me voy a forrar, porque tal, porque cual, bueno, este tío sabe, cuando se mete en un negocio, el tío tiene conocimiento, sabe de qué va, sabe de qué va a invertir, conoce, pues, las cosas en las que se mete, las conoce bien. Pero aquí la mayoría de gente que nos hemos involucrado y que nos involucramos en este asunto, no teníamos ni idea de con quién nos juntábamos y dónde nos metíamos. Y hemos sido un poco el punchimbol de toda esta gentuza que han cogido, y lo único que han hecho ha sido, pues, pues, engañarnos y mentirnos a la cara, decirnos, sí, sí, os vamos a dar. Yo ahora os lo digo, y lo tengo muy claro, y esto lo he hablado con un montón de gente, pero cuando a mí me venga alguien a venderme un negocio brutal, os lo digo en serio, o sea, voy a sacar el Kalashnikov y lo voy a llenar de plomo, porque es que no tiene otra manera de decirse lo que voy a hacer, o sea, sí, la gente me dice, ah, es que te has obsesionado con el tema, es que tío, es que los odia, bueno, no es que los odio, pero como se me presente uno vendiéndome un negocio brutal, os lo prometo, eh, no sé si el Kalashnikov o le voy a hacer una cirugía a lo bestia que no lo va a reconocer su madre, pero de verdad que por lo menos, por lo menos el tío se lleva con toda la mano abierta un guantazo que lo envió, lo envía a los pies de Robert Kiyosaki, así que, eh, esto es algo que sucede y que pasa cada vez más, coño, la gente no tiene dinero y qué decimos, en vez de currarnos lo de vamos a esforzarnos, vamos a trabajar, cuáles son mis dones, cuál es mi habilidad que destaca por encima de los demás, qué podría hacer que yo me ganara la vida, pues hay gente que no, hay gente que, chicos, hay gente que se pone a vender negocios brutales y se pone a ganar dinero a vuestra costa, y eso es lo que hacen, vamos a joder a todo el mundo su pasta, y además el dinero de la gente que le echa ganas de decir, hostia, voy a ayudar a mi familia, que no tenemos dinero, que tenemos problemas, que tal, que cual, que me he quedado en paro, que no tengo pasta, que me están ofreciendo oportunidad, acordaros, acordaros que eso lo hemos dicho muchas veces, cuando todo el mundo vale para un negocio, el negocio eres tú, y a ti es a quien te van a quitar el dinero, no todos valen para todos los negocios, señores, no todos valen, ya, imaginaros, imaginaros que vinieran de un hospital y te dijeran, oye, tú, a partir de mañana vas a ser cirujano plástico, madre mía, tú, Carmen de Mairena se iba a quedar corta a lo de lo que ibas a hacer, así que, no todos valen para todos los negocios, no todos valemos, cada uno vale, pues, para lo que tiene la habilidad, y para lo que ha trabajado, y para lo que se ha esforzado, así que, todos estos que venden negocios brutales, tener mucho cuidado, acordaros, cuando vengan a vender un negocio brutal, sacar el Kalashnikov y llenarlos de plomo, porque es lo único que se merecen, y eso es así, así que, chicos, nada, acabar de disfrutar de este puente, pasadlo bien, y seguiremos próximamente, un saludo, adiós.